¡Gracias! Que quizás iba 4-0 abajo, me puse ahí arriba, tuve match points y todo y no lo pude cerrar Que haya continuado igualmente luchando en el tercer set, creo que ahí es el punto de quiebre Donde él también quizás en algún momento bajó un poquito y yo aproveché Y esa hambre quizás de ganar, que el año pasado quizás se me había ido un poco Y ahora lo estoy volviendo a sentir y estoy volviendo a tener esas ganas de competir todo el tiempo Estuve ahí dentro de la cancha luchando, era un partido nuevo, tomándolo como algo nuevo otro día Y nada, sacarlo adelante Mantuve mi saque, jugué quebrando ocasiones y bueno, eso fue la clave Hay que seguir dándole nomás, mañana va a ser más duro, así que hay que estar mejor todavía Ya nos conocemos, no va a ser una sorpresa ninguno de los dos Y nada, va a ser un partido durísimo Sé que duro, pega fuerte de ambos lados, está jugando muy bien Cada vez ha jugado mejor, va en ascenso y nada, jugador peligroso, le ganó a Martín Así que hay que estar fino Me siento jugando muy bien, ojalá que sea un gran partido No solo para nosotros, sino para la gente que lo está viendo también Va a haber que ir ahí, luchar, sacar bien, estar positivo, firme en los momentos clave Y bueno, a ver qué pasa y tratar de solucionar el problema en el momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!